Cholondrina ya se me permiso a la Cholondrina Nos vamos a la gira de sonido pirata de Estados Unidos Primeramente Dios, a partir del 22 de mayo Yo creo que por allá nos vemos en la Unión Americana Ya estamos todos listos Ya llegó Julián Ramírez Ya estamos nosotros, también Chuponce La famosísima Chilindrina también, Cholondrina ya está por acá nosotros El Chabutín también, ya por acá Ahora que Bocho, dile, grámalé ¡Grámalé, guac! Ahí está, un minuto, vamos a entrar Mi nombre, bota la papá Y anda por acá, Tobias, fíjate a bailarín, mi hermano Ya llegó por acá Es correcto, así que bueno, pues en unos momentos más ya Totalmente vive a todo color Para que las diferentes cámaras nos acompañen Al ritmo de los barrios Mi compadre Solidero Sangrito de Guerra Que también nos hace el favor de acompañarnos Mister Bato TV Que el día de hoy, bueno, también nos está acompañando Ha estado con nosotros Y bueno, mi puma parra, el día de hoy damos inicio Vamos a dar inicio en esta segunda intervención Que tenemos para todos ustedes Dejarles mencionar que nos estamos trayendo Al ambiente sonidero A los más virales A los que están sonando con todo en redes sociales Y de igual manera en el ambiente sonidero Todo México, Estados Unidos Y también vamos a dar una vista importante Porque son de las últimas fechas que está por aquí Julián Porque se nos va a Estados Unidos con Chucho Ponce 20 segundos En 20 segundos entramos completamente vivos ¿En cuánto papá? 20 segundos 20 segundos Cuenta la iglesia como si estuviéramos en el año nuevo También nos acompaña el chaputín colorado El pirata bailarín La hermosa Cholondrina Ahí está también el día de hoy con nosotros La rompecorazones de todo el ambiente sonidero Ya dejó uno para compadre Cholondrina Ya dejó uno para compadre Ahí está mi Puma Dinos por favor para que entremos totalmente en vivo Porque el tiempo premia El tiempo premia Y Julián Ramírez también se tiene que ir a otro evento Este muchacho anda trabajando Para allá y para acá ¿Sale? Así que bueno Por ahí mi baby show Para que estuviéramos totalmente listos y en vivo ¿Sale? Entonces yo te Tú me dices Puma A tu señal Ok Sí, sí, sí Estamos completamente en vivo Antes de las medias de Puebla Tortuga Martínez Tenemos sorpresas en el estar de 5 Radio ¿Quién tenemos? Tenemos a Sonido Pirata Ya llegamos Oye, ya llegó el todo el circo Pipiorre el día de hoy Y a toda la gente que nos acompaña En las diferentes redes sociales Muchísimas gracias Serio Max 28.1 FM En el estar de 5 Radio Nuevamente en la Feria de Puebla Lo hicimos posible El circo Pipiolo Está el bocho Está el chaputín La hermosa chadondrina Está Chucho Ponce Que pirata El día de hoy Nos vas a platicar Porque te vas a USA Platícanos Así es mi Tortuga Martínez Antes que nada Muchas gracias a la gente de Serio Max Gracias por esa invitación Que nos hicieron Para informarle a la gente Que gracias a Dios Se logró Nos dieron el permiso Por medio de Chucho Ponce Mario Mendoza Nos vamos a la gira De Sonido Pirata De Estados Unidos Chuchito Preséntate Para toda la gente Que no te conoce Aquí habla Chucho Ponce De Chinanta, Puebla De Los Aries Vamos a expresar Y gracias a toda la banda Y nos vamos a grabar Con Julián Ramírez Soy pirata Perfecto También quiero que se presente La hermosa Cholondrina Y el chaputín Venga Hola, hola ¿Qué tal amigos? Les habla su amiga La Cholondrina De Sila, Guanajuato Aquí está nuestro compañero A ver, venga Hola, hola ¿Qué tal? Es conmigo El chaputín Con el hombre Del piratero Aquí andamos Vayan Acá Desde Italgo El muchacho Y el pocho Culerito Desde León Marajuato Es buena onda Sin encabronarse Y está el pirata Bailarín también Con nosotros Pirata, bienvenido Que sonríe Que sonríe Que sonríe El pirata Ya con eso Oye, pirata Pues si no ¿Dónde vas a estar? ¿O qué nos va a platicar De tu gira? ¿Cómo inicia? ¿Desde cuándo? Este, primeramente Dios A partir del 22 de mayo Yo creo que por allá Nos vemos en la Unión Americana Gracias a Dios Vamos a recorrer varios Este, Texas Aplanta Wow Chicago California Nueva York Nueva Jersey A ver, mi Chicho 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 De la Medusa Y va Shadow Records También Es un paquete Que va a todos los Estados Unidos Estados Unidos Hay que es de mucha gente De mucha gente de allá Que dice Y pirata Los estamos esperando Este, primero Dios Pues allá nos vemos ¿No? Mediometro La pequeña Nicole Las cámaras de Richard TV Chucho Ponce Tu servidor Julián Ramírez Ahorita pues estamos En la espera de su visa De Nibuchito De Chacupina Y la Cholondrina Para que también Nos acompañe de aquel lado Y pues a ver Vamos a ver ¿No? ¿Qué podemos decir? Ya estando allá Vamos a ver La gente Cómo nos responde Cómo nos recibe De aquel lado Allá en el Gabacho Allá en USA Yo primeramente Dios Yo sé que te ven muy bien Allá en estos sueños Porque mucha gente Te quiere ver Te quiere conocer Y digo Qué mejor si te llevaras A todo el circo Porque la verdad También quieren conocer A los muchachos Y primeramente Dios Van a tener la visa Chucho Este tour ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué en conjunto? Digo Es algo que Que queremos saber Eh pues Antes que nada También Se olvidó mencionar Richard TV Ok Es parte fundamental También De todo Todo el trayecto Digamos Desde que empezaron Digamos A los redes sociales Con Pirata Richard TV Mediometro Nicole Y próximamente Como dijo Aquí Cholondrina Chaputín Y Entonces la idea salió De Pues llamamos una amistad Buena con Julián Eh Conocí su familia Eh Yo los considero Buenos amigos Entonces este Salió la La oportunidad De sacarles las visas Con nuestra empresa Con los otros grupos Entonces queríamos Intentar con Julián Gracias a Dios Se logró Y pues Funcionamos Si te das cuenta Los logos Funcionamos La gira nuestra Con la de él Para hacer algo masivo Y primero Dios Así se va a hacer Perfecto Pues vamos a Si Javier A mi pirata Algo un saludo Que quieras mandar En estos momentos Totalmente en vivo Antes de entrar A tu participación Yo creo que Yo creo que antes Quiero dar las gracias A toda la gente De Puebla De Tlaxcala De Veracruz De Guerrero Este A la gente De Izúcar A la gente De Hidalgo La gente De México Es que De verdad Pues gracias a ellos Yo creo que Lo hemos logrado Gracias a ustedes Pues nos han puesto En este lugar Y gracias a ustedes Aquí seguimos Mira nomás Gracias a los huesos 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 Una Cheburga Una Cheburga Confiandonas Confiandonas Bocho Que buena onda A ver A ver A ver Dilo Bocho Ya para que entre Para que des paso Yo no Voy a poder hacer En español Saludos Saludos Para Chihuahua Para ver En buena onda Sin encabronarse Culeritos Y culeritas Se me está viendo Venga Pues vamos Caballeros Se parece Si entramos En la participación Ya para finalizar Así que damas Y caballeros Queda con ustedes Sonido Sonido Pirata 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 Bueno mis amigos El día de hoy Queremos darle las gracias A toda la gente Que vino a acompañarnos Las cámaras De Mister Bato TV Gallo Que no se enteraron El huicho Sonido Sonido Sardito de Guerra Que nos acompaña El día de hoy Llegó mi carreño Carreñito Y toda la banda De los huesos 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 Guamantlas Fantasbero Piratero Que nos acompaña La banda Los Robin Hood La gente del grupo Gente Nueva El Bocho De Puebla Que también nos acompaña El Bocho Cholondrina Y toda la seguridad Que nos acompaña Huesos Que se hagan la rueda Claro dice el rato Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiamero Sobre idea Eh, 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 eh Vamos a bailar Que nos acompaña La hermosa La hermosa Para la bombón Para la bombón Allá Allá La hermosa Esa mano se arriba Mano se arriba Eh, 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 eh Andale Chaleño Huesos 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 Y toda la banda Se arriba Ya llegó El 8 de Puebla Allá Paca Paya Paca Vamos a bailarla Ya llegamos Vezo Telenos Huesos 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 Ya llegamos Estéreo Huesos 98.1 FM Y gana más La Serina La Bella Huesos Huesos El famoso competir La descompa en la temería La hermosa nariz La hermosa nariz Huesos, 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 huesos Ándale Chalondrina Ya se va a ir al carreguito Ya se va a ir al carreguito Para allá, para acá, para allá, para acá Vamos arriba Chalondrina Eh, 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 eh Póngale esa voz Ya llegamos Ya llegó la primera récord Ya se va a ir al carreguito Mayo Mendoza Toda la bandera que me apelló el sonido Ándale Pocho Ahí va Pocho de Puebla Queremos que se baila Pocho de Puebla Ya llegó el Guamantlas Ya llegó el Guamantlas Ahora la banda Robingo arriba Eh, 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 eh Ya llegamos Ándale Chucho Chucho Ponches Uh, mira nomás Ándale Huesos Ya se va bailando Huesos Huesos, 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 huesos Huesos, 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 huesos Allá, pa'cá, pa'cá, pa'lá, pa'cá Uh, sonideros al grito de guerra Para, para Raquelio Que bien Ya nos acompañan Sonideros al grito de guerra Ya llegó el que andaba docente No andaba muerto, andaba de parrada Y ya nos acompañan Y ya nos acompañan Y ya nos acompañan Mira nomás La primera récord Lo hace posible Uh Saludos a la licenciada Marisela Buen sonido, piranda El serio más 98.1 Uh Mira nomás Mira nomás Échale papá Ya estamos en la rueda Uh En serio más Así me soñan No Tortuguita Tortuga Martínez Gaño TV Ya llegaron las cámaras de Gaño De Beto México Nos acompaña El serio más Uh Mira nomás A ver mi carrenito Que se prende el cerro papá Como en los viejos tiempos Mi carreño Queremos que se prende el cerro Poder de salud Para papá Carreño Y toda la gente Que nos acompaña La banda Robin Hood Ya llegó en Guamal Las fantasmeros Pirateros Huesos Échale papá Que se prende el cerro Vamos a bailarla Mano arriba Vamos a bailarla Piratero Ánimo señores Queremos ver las manos arriba Las manos arriba Viene 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 Para toda la bandera Cumbia Venga Solidera Con el Taca 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 Ándale Carreño Ya se va a bailar Carreñito Ya se va a bailar La Chorotrina Mira nomás Las cámaras de Gallo TV Ready Eh 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 Mira mi carreño Solidera Cómo vuela Micarreña Llega Mira cómo vuela Micarreño Guamal Plus La banda Robicool Yeah Eh 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 Chucho Chucho Ponches Y vamos a la guía Allá yo sé Ya llegamos Huesos 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 Vamos a acompañarlos Con las manos arriba Caputina Manos arriba Eh 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 Vaya Vaca Vaya Vaca Siete No Marilloni No No Marilloni No hay acento No Mucha ropa Eh 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 No fuma Ya llegó Marilloni Fuma Puro cabeseo Puro cabeseo Puro cabeseo Puro cabeseo Grábale Mr. Mato Uh Cadiz Ponme gobierno Venga Cajón Eh 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 El paso del doctor Sími Marillolis Sí Eh 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 Ah Marillolis Con mi bocho Bebe leche Bocho Bebe leche Bebe leche Bocho Bebe leche Ahí te va el paso del pelito Guamantla Ahí te va el paso del pelito Con el bocho Guamantla Siga Eh 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 Taca 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 Ya llegamos Ya llegamos a Pueblina la bella Estereo Max 98 Uno uno Nos vamos a Camacho Marillolis Una chero Una chiquiburra Es el pequeño cometín Mándale papá Mándale el pequeño cometín Mira nomás Tocle Es el Échale papá Taca 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 Ya llegó el permugoso dinero Que ya nos acompaña Mira nomás No Marillol Ni no hagas eso Ya llegó lo original Marillol Mira que llira Mira que llira Ah Marillol Eh 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 Taca 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 Eh ¿Dónde gobierno? Javi Sacar Taca 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 Bien nomás Ya está bailando Carreño Échale Carreñito Como en los viejos tiempos Carreñito Como en los viejos tiempos Así se baila Puebita la bella Baila Baca Baila Baca Eh 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 Bien nomás 98 Sonido Pirata Sonido Salido de guerra Caballo Taca Baila Baila Bahor Taca Taca Balrea Baila 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 Sao Carreño vamos a aventarnos uno de los somitas que vamos a estar trabajando allá en la audiencia americana y en el mundo se está trabajando acá de este lado donde quiera que nos presentamos un temita de los latis de chinatla y sonido pirata grábatela mi cervato allá nos vemos en la voz 26 de mayo allá en nueva york y todos los machachamacos nos damos al caballo es la mano arriba hueso 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 chucho a unos hasta el gabacho primeramente dios el santo más veloz 22 de mayo por allá estaremos ya cambiando allá en el gabacho que terminó la espera gracias a los marioli se va el gabacho hay güey de bailarina con chucho ponce chucho ponches a ver mis amigos estamos grabando guamantlas estamos grabando papá que se ponga a ver a toda la gente porque estamos grabando huesos uno hueso con toda la hueso manía que nos hemos encontrado en muchos lugares de verdad allá en en tiguanita la bella hay güey todos donde anda toda la hueso manía la gente de pueblita la bella de verdad nosotros bien agradecidos con ustedes porque nos hacen se nos hacen sentir en casa como en familia gracias a todos nosotros venimos a servirles a complacerlos a estar con ustedes javi vamos a bailarla y no nomás vamos a bailarla y no nomás mira nomás que bonita canción queremos que baile toda la banda para javi allá en tiguanas para ya lo que está en casa para allá para acá para allá para acá ándale mi luz vámonos a esa veracruz para mi luz de veracruz para allá para acá para allá para acá vamos a bailarla vamos a bailarla ya llegamos ya se va bailando el carrilito ya se va bailando el carrilito mira nomás desde pueblita la bella ya llegamos estereomax vamos a bailarla como en los viejos seamos caraynito como en los viejos seamos ya nomás soy cuerpo bonito soy que admira soy tus dulces necesitos caramelos soy pareces una princesa morirlo el pie es de la princesa así lo bailamos y todos tus huesos 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 toma la hueso manica huesos 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 vayan a bailar chucho vámonos al cabracho chucho huipi ya llegamos puro cabecero puro cabecero puro cabecero puro cabecero no marillones se va a estudiar el cari las cámaras las cámaras de mi serbato te ve así es mi historia para allá para acá para allá para acá eh 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 wow mira nomás échale perillo huesos échale papacito pequeño tres veintiuno como no entro ninguno amor del sabor reconoce el chapulí para el favor lupita la pequeña turi del famoso chapulí de uno dos para la pata chapulí tres para la marita pequeña mikel el famoso pique para el fraolito la quinta de chapulí tepe la famosa lupita por eso se formó una canción y una mullita de mi vida con su costa pequeño en todo el sol el saco paquete pupito el ramo de la caramelo son así se baila una princesa una princesa ya llegamos al serio más un bonito un poquito partínez espada espuma para guamatas la van a romico la van a romico la van a romico la van a romico tu siempre seras mi amada vamos a bailar vamos a bailar señores ya llegamos al serio más 98.1 fm mira no más la salita puebla y suca póngale sabón y échale papá taca 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 ¡Ay, güey! ¡A ver, mi mocho! ¡La porra te saluda, mi mocho! Ahí está, mi chaputín. El pirata bailarín también está con nosotros para mi guamandas y toda la gente que de verdad nos ha dado mucho muestra de cariño, de verdad, de todo corazón. Gracias, mi sonido pirata. El día de hoy queremos mandarles un gran saludo. Vamos a meternos una canción más de los temas que le cantan al amor. Grábatela, Mr. Vato. Grábale, güey. ¡Ah, come on! ¡Hace ese! ¡Brava, le gallo! ¡Cholondrina! ¡Que se llama La Rueda! ¡Ya deja uno pa' compadre! ¡Cholondrina! ¡Eh, huesos! ¡Ya deja uno pa' compadre! ¡Habe, Cholondrina, que se llama La Rueda! ¡Carreño! ¡Gracias, compañeros! El día de hoy es Periomax. Mi chucho, la espera ha terminado. Primero, Dios. Allá nos vamos en el gabacho, Villegra. ¡Ay, güey! ¡Nos vamos al gabacho! ¡Eh, para que haya tu mamacita, Rons! ¡Vámonos pa' allá! ¡Chucho! ¡Vámonos a... y el sonido, pocas cosas! ¡El sonido, pocas cosas! ¡Ya, ya, ya! ¿Hora qué? ¿Este enmascarado qué onda? ¿Qué pitos toca, qué? ¡A ver, échale! ¡Mister Vato! ¡Huesos! ¡Huesos! ¡Hadáos arriba, carayito! ¡Huesos! ¡Huesos! Huesos, huesos, huesos. Huesos, 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 huesos. Ya se vayamos. Ya se vayamos. Y se conecta. Cámaras de Xterno TV. ¡Navy! Ya hay un bebé. Son cristo de guerra. Estéreo Max 98.1 FM 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 Estéreo Max 98.1 FM